La conformación de la empresa mixta para el abasto de agua en Veracruz y Medellín avanza por buen camino. José Tello Allende, director del SAS, admitió que existe confusión en cuanto a la liquidación de personal, pero se cumplirá con la ley y el contrato colectivo de trabajo. Inquietud del señor y compromiso del señor alcalde de Veracruz y del alcalde de Medellín de que se haga todo debidamente documentado y con toda la transparencia y así se va llevando a cabo. ¿Ya no ha habido mayor problema por la cuestión del sindicato? Bueno, el sindicato es una situación que para nosotros y para el alcalde es fundamental. La relación laboral es algo que no se puede olvidar en ningún momento. La nueva relación laboral se establecerá acorde con la ley y la Secretaría del Trabajo. El órgano de gobierno ha sido muy puntual. Se tiene que cuidar que la ley se cumpla. Existe un contrato colectivo. Se tiene que respetar y si en algún momento hay que hacer alguna modificación en función de un patrón sustituto, todo de acuerdo a la ley a través de las autoridades correspondientes que es la Secretaría del Trabajo. Insistió en que existen convenios entre sindicato y organismo operador, pero cuando se cree la nueva empresa mixta, forzosamente deberá aplicarse la figura de patrón sustituto. Con imágenes de Boga Reyes, para DI Noticias, Laura Morales.